Buenas tardes, esto es Cueva Sobrado y hoy seguimos jugando al Pokémon Diamante. Ya llevábamos una hora jugada en el anterior vídeo y ahora vamos a seguir jugando. Habéis visto que cambio. Vamos a seguir en la ruta 202, la ruta 2 digamos. A ver que Pokémon nos sale. Otro vídeo para variar. Tenemos que intentar hacer un equipo más o menos variado de los que nos salgan ahora mismo. Y a ver si me puedo hacer un equipo de 6 Pokémon de diferentes tipos que quede un poco más o menos equilibrado para ir a luchar y ir a por la liga. A ver, entiende que el arañazo me servirá, ¿me vale? ¿Vale? Vale, pues seguimos yendo por la hierba. Ahora hay combates con entrenadores en esta ruta. Sigue saliendo otro vídeo. Ascuas. Vaya, mi Wi-Fi asqueroso. ¿Qué dices? ¿Te da problema? A ver, 3 puntos. Otras ascuas. Y adiós. Vidov salvaje debilitado. Chimchar sube de nivel 22. Los demás se reparten más. Vale, Starly subió a nivel 6. Este Starly tampoco me acaba de interesar, pero bueno. Pues sí. Pero tampoco me los he mirado. A ver, Starly qué características más o menos tiene. Es normal volador, sí. Es un grosero. Le gusta lo amargo. Su aguda vista evita que se disminuya la precisión. Y tiene poca velocidad y mucha defensa especial. Entonces este Starly no me mola mucho. De hecho no me mola mucho. No me agrada mucho tampoco ni siquiera el Chimchar. Ya miraré qué tipo de ataques tiene, pero... Teniendo un ataque especial bajo, siendo de fuego, no me gusta mucho. A lo mejor... Reseteé el juego y lo empiezo otra vez. Intento dejarlo donde me haya quedado y... Y sigo avanzando desde allí. Luego miraré si la mayoría de ataques de Chimchar son más físicos que especiales, pero... Creo que son... Ya que es de fuego. A ver, combate. Estoy aquí al acecho por si llega alguien. Combate contra mí. La chica Nati te desafía. Saca vida. He visto que tiene más Pokémon. Creo que tenía cuatro, ¿no? No, tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Me confundí. Hasta luego. Quemado. Aprendí el otro día que no lo sabía o no me acordaba que cuando... Están quemados... El daño es más bajo. O sea, pierden fuerza en el ataque. Fue mirando un vídeo de Harchados, además. La chica Nati va a sacar a Vidoff. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Voy a tirar de Chimchar. Voy a tirar de Chimchar. Ojo, que se ha vuelto a quemar, ¿eh? Estamos ardientes. Hasta luego, Vidoff. Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia. Vale. La chica Nati ha perdido. ¿Perdiste, Nati? ¡Oh! ¿Por qué no gano nunca? Mis pobres Pokémon están agotados. Será mejor que busque un centro Pokémon. Vale. Para abajo sería para volver. Mira. Un Shink salvaje. Nivel 4. A ver si las Ascuas no lo matan. ¿Por qué? Un golpe crítico. Ahora no era el momento. Lo queríamos capturar. Bueno, no pasa nada. Ya saldrán más. Starly salvaje te corta el paso. Pues salen bastantes en la hierba, ¿eh? Pensaba que saldrían bastantes menos, pero... Es aleatorio, pero... Es que pasan. Vale. Por fin uno diferente, ¿sí? Porque hasta ahora... El que más ha predominado ha sido Vidov. Mira, nivel 10. Chimchar. Vamos a combatir. Aunque ya sabemos que ganaré yo. Sí, eso lo sabes tú. El joven Shi te desafía. Mira, saca a Shinx. Como acaba igual que el último. Shinx no sé si... Creo que era eléctrico. No, a ver. ¿Qué tipo era? Ahora vamos a hacerles unas Ascuas bien hechas. No, a ver. Es tipo eléctrico. Sí, señor. un poco ganado puntos de experiencia acaba transformándose en un Luxray vale, impresionante he ganado 300 vale que divertido es combatir contra otros oh casi estamos saliendo ya otro Beed-Off si es eléctrico lo viste, lo sabías como llevas el estudio sobre los Pokémon Carla con tipo eléctrico tienes que usar tipo roca o tierra o el planta el planta no es efectivo pero no le dañan los ataques eléctricos bueno, le dañan poco es igual que el roca el roca tampoco me parece que no se debilitaba o era eso, que no le afectaban los ataques eléctricos para otro día tengo que prepararme un cuadro con las debilidades así también lo puedo enseñar algunos Pokémon solo aparecen por la mañana y otros solo por la noche voy a estar aquí de guardia hasta que vean a los de todos los turnos vale a este en el combate vale, tenemos un objeto aquí una poción un Shink salvaje te corta el paso hace 20 años ves Pokémon vale entonces llevas tiempo viéndolos o luego otro crítico no creo bueno, para autonota para el próximo arañazo voy a dar un par de vueltas más amigo Bidoff y tú no mueres de un asco bueno, este quizás sí que es nivel 2 si no sale lo que yo quiero ya nos vamos vale, otro lo había servido tampoco soy David no me acuerdo y sé todo ¿quién es David? ah, David vale, vale David Youngster hombre, yo David sabrá como yo más o menos de lo que es Pokémon y juego el juego ahora de la serie no sé porque yo la serie deje de verla la verdad es que sí que hay algunos a ver, Ciudad Jubileo a ver qué nos dice hola Jordi ¿cómo van las capturas? creo que sería mejor que capturaras algunos más no sé si eres muy de estudiar pero en Ciudad Jubileo hay una escuela de entrenadores que está bastante bien deberías ir Jordi aprenderás un montón de cosas sobre los Pokémon por cierto Israel debería haber ido allí también bueno, que me voy hasta otro ¿pero qué me queréis enseñar de los Pokémon? si yo sé ya más que vosotros Ciudad Jubileo qué alegría vivir aquí yo debo llevar como 20 años jugando Pokémon vale, hubo un tiempo que que me salté cosas pero vamos a ver el pueblo doy consejitos a los entrenadores ¿quieres alguno? seguro que sí si te atascas si no sabes por dónde tirar habla con la gente con todo el que veas y veas sitios a todos los que puedas si sigues mis consejos seguro que encontrarás muchos sitios nuevos vale los Pokémon son criaturas maravillosas y profundamente misteriosas pero a los entrenadores lo único que les importa es combatir no, no y hacerte con todos hay que completar la Pokédex y aquí la completaremos no sabemos lo que nos va a costar pero lo haremos ¿sabía que algunos Pokémon evolucionan al combatir? ¿al combatir o al subir de nivel? es porque se han es porque se van haciendo más fuertes y cuando evolucionan adoptan formas totalmente diferentes muy diferentes pero parecidas la evolución hace mucho más fascinante a los Pokémon y se lo Bulbasaur bueno pues esto y que no nos digan nada ha sido lo mismo un centro Pokémon hola tú entrenas Pokémon ¿verdad? ¿y sabes mucho sobre ellos? tendré que no vamos a ser modestos no oh qué sinceridad pues no debes preocuparte para eso está la escuela de entrenadores allí aprenderás todo lo que hay que saber sobre los Pokémon ah así que me vendes publicidad ¿y sabes mucho sobre ellos? diré que sí ajá eso está muy bien imagino que entonces no te parecerá necesario visitar la escuela de entrenadores pero si tienes tiempo ve igualmente podrías aprender algo nuevo estáis jugando con la Switch voy a intercambiar un Pokémon con un amigo ahora mismo vale antes de intercambiar mi Pokémon le di un objeto así el otro entrenador estará doble de contento con el cambio vale vamos a entrar al centro Pokémon porque aunque no tenga necesidad de curarme que vamos a curarnos igual así hablamos con la gente del centro que nunca se sabe el que te pueda dar algo proponerte algún cambio o cualquier cosa gracias por esperarte os voy a recordar toda su energía en la sala local de arriba puedes combatir y hacer intercambios con quien quieras sube y comproba ¿sabes que los Pokémon son de distintos tipos como por ejemplo agua, fuego y planta? pues cada tipo tiene sus debilidades y sus puntos fuertes frente a otros aunque ya tenga 6 Pokémon aún puedes capturar otros y enviarlos a las cajas del PC ahora que lo sé puedo seguir capturando Pokémon así me hará más ilusión consultar el PC en cualquier centro Pokémon vale lo siento mucho pero ahora mismo estamos en obra si no se pueden dar vuelve más tarde vamos a subir arriba a ver qué nos dicen a ver cómo es la planta mira aquí están pues no cambia mucho de los antiguos yo puedo ayudarte a cambiar tu aspecto en la sala de unión ¿te interesa? ¿me hay un aspecto? a ver ¿en qué tipo de entrenador quieres convertirte? chico de la pareja joven famosa ¿me pondré montañera de momento? sí pásalo viendo chico pero me gustaría tener otro tipo de aspecto un pacer con acerto bienvenido a la sala de unión esto es el club local de Pokémon aquí podrás interactuar con entrenadores que se encuentran cerca ¿quieres entrar? no me siento pero en estos momentos se puede acceder al Coliseo vale pues ya hemos visto más o menos vamos a hablar con esto vamos a hablar con ella ¿no? los tipos y tal esto es la escuela eso es empiezo por el principio ok en estos momentos no se puede acceder al GWS disculpa las molestias Global Wall Stereo no sé cómo no sé cómo sean las siglas que quieren decir a ver la escuela bueno tiene muchas aulas vamos a por la derecha hoy hemos aprendido los tipos de Pokémon y que ¿cómo era? planta es débil frente a fuego fuego es débil frente a agua y agua es débil frente a planta creo que era así sí es así hace poco que soy amiga de mi Pokémon no sé si podremos hacerlo bien pero ¿te apetece combatir? venga necesito practicar lo que he aprendido o se me olvidará a ver qué niveles tiene tiene uno un escolar escolar a la Z saca abre ¿qué vas a hacer? un teletransporte en principio solo que le tiene transporte a este nivel bueno vamos a ver vaya o carga mira creo que le ha enseñado una MT eso es trampa a ver ahora seguramente tiene debilidad al ataque físico bueno debilidad será más potente en defensa especial claro como había estudiado un porrón pensaba que podría ganar has ganado vale ¿cuánto ocupa el Pokémon? ostras pues no tengo ni idea Víctor ¿has jugado o conoces Roblox? no conozco Roblox ¿crees que no habría ido mejor si hubiera usado alguna poción? bueno y si la voy usando yo se hace eterno combate ocupar pues seguro que por internet hay algún sitio porque lo quieres coger digital yo si puedes cógetelo físico puedes combatir puedo combatir contra ti es la mejor forma de aprender sí vamos acá yo sepa los psíquicos son débiles a los tipos fantasmas y a los tipos bichos y a los tipos siniestros lo que yo me estoy refiriendo al ataque especial y al ataque normal al ataque físico hátelo enseñar ascuas otro rayo carga vale la misma estrategia o sea como debilidad el ataque psíquico el ataque normal no le debilita al psíquico pero ahora te explicaré mejor lo que yo quería explicar o bueno te lo puedo decir por aquí ¿ves? los 6 puntos 6 porque no es porque hago 4 tengo 3 piscinas los 6 puntos que tiene son puntos de salud ataque defensa ataque especial defensa especial y velocidad ataque y defensa antes era una y no había la división entre el especial y el defensa especial ¿qué pasa? que los ataques los que los Pokémon en principio elementales o que usan ataques elementales ataques de agua especiales normalmente el ataque especial fuerte suyo es el o sea son buenos atacando con el ataque especial y defendiendo con defensa especial no quiere decir que eso lo debilice pero bueno a niveles bajos eso también tampoco pasa nada un poco embrollo pero bueno y lo que es muy importante para torneos también es la velocidad porque atacar primero muchas veces sobre todo porque esto es de si aciertas el tipo del rival si atacas antes al rival con un ataque potente ganas mucho has ganado 408 o sea los Pokémon siempre normalmente se busca que sean rápidos y ahora te enseñaré otra cosa vaya esto se te da genial mira que estudiamos y enteramos todos los días pero no estamos a tu altura seguro que tú sabes usar estas máquinas técnicas mejor que nadie todas tuyas hombre nos han dado el rayo carga ah no avivar aumentar su ataque y ataque especial durante un combate pero recuerda que las MT son de un solo uso así que piensa bien a cuál de tus Pokémon enseñarás el movimiento eso es otra cosa que han añadido Roblox es una plataforma de varios juegos es gratis y lo tienes que descargar no es publicidad no me han parado pero creo que te aburrirías sí porque yo tengo más juegos que el Roblox lo que explicaba mira Chimchar Chimchar que es un tipo fuego entonces cuando hace ataque lanzallamas a no ser que tenga ataques físicos como puño fuego por ejemplo el ataque especial lo tiene flojo pero lo que yo me refiero es que las ascuas este círculo azul es un ataque especial y el arañazo esta estrella que tiene es que es un ataque físico entonces es eso el ataque especial es lo que daña estos ataques y el ataque normal es lo que dañan estos a eso me quiero referir si está aquí si está aquí el amigo no sé si irme a curar he escrito una redacción sobre cómo debe ser el entrenador ideal los Pokémon pueden llevar objetos y también los arcos pero no saben cómo utilizar ciertos objetos creados por los humanos como las pociones y los antiguos eso es porque le puedes equipar una valla hace poco que te dedicas a esto pues deberías estudiar los temas que menos conoces los que menos conoces vale eh Jordi ¿y qué? ¿tú también has decidido estudiar un poco? pues yo me he adelantado y ya me sé todo lo que viene en la pizarra porque claro como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate ¿no? y dime ¿qué te trae a ti por aquí? ¿cómo que tienes algo para mí? has sido el paquete has entregado el paquete ¿y qué se supone que es? anda un mapa esto perdón son dos los mapas me gustan pero con uno vale ¿no? ven Jordi quédate el otro ya me imaginaba has recibido un mapa a ver vale según el mapa ahora tengo que ir a Ciudad Pirita por lo visto tiene un gimnasio será el lugar perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos si sigo así seré el mejor entrenador de todos los tiempos nos vemos chao ¿está lo allí? sí ¿cómo corren? bueno pues ya está hay algo en la pizarra apuntado son notas sobre los problemas de estado que afectan a los Pokémon durante el combate ¿sobre qué tema que te gustaría leer? vamos a mirar esto así como repaso el envenenamiento si un Pokémon está envenenado irá perdiendo puntos de salud gradualmente mientras está combatiendo el Pokémon seguirá envenenado aún después del combate y os ha nacido para curarlo creo que además quitaron que se iba debilitando mientras andabas ya lo veremos si nos envenena alguien Parálisis la Parálisis si un Pokémon resulta paralizado su velocidad disminuye creo que era la mitad y es posible que sea incapaz de usar movimientos pueden decirte oh se ha quedado paralizado la Parálisis planeado después del combate para curarla o sea un antiparalizado Bar reducido la velocidad con lo que hace que casi siempre ataca primero el rival y aparte de eso se puede quedar quieto el sueño de duerme siempre que no se duerme no podrá atacar a su rival puede despertarse pero si finaliza el combate mientras está durmiendo seguirá así despiértalo usando un despertar o con la Poké flauta teníamos antes pero no sé si la tendremos las quemaduras lo que he dicho antes las quemaduras bajan del ataque de la víctima y hacen que sus puntos de salud disminuyan gradualmente eso bajan el ataque eso no me acordaba y hacen que sus puntos de salud disminuyan gradualmente es un poco como el envenenamiento aunque envenenamiento también había dos tipos de envenenamiento sus efectos continúan tras el combate para curar quemaduras usan un antiguemado sobre qué tema pues la congelación congelación era que se quedaba el Pokémon bloqueado si un Pokémon resulta congelado quedará completamente indefenso puede descongelarse por sí solo pero si acaba el combate y continúa congelado seguirá así descongelarlo usando un antiguemado al cabo de los turnos se acaba descongelando pero pueden ser demasiados y no creo que el combate dure tanto y nada hasta aquí los cambios de estado bueno aquí no nos dejaba ir esto nos irá sin dejar ir a ver qué quiere este señor a ver a ver una cosa te voy a decir uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Pokerreloj pero eso ya lo sabías ¿no? y también sabrás lo que es un Pokerreloj espero vaya si quieres un caso raro pues fíjate tú que soy la persona indicada para explicártelo porque yo inventé el Pokerreloj además soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción para participar para participar solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por Ciudad Jubileo si los encuentras te regalaré un fantástico porque un Pokerreloj vale los tres payasos no he visto ninguno viniendo los tres payasos Ciudad Jubileo está construida en un terreno que se excavó de la montaña todos los habitantes de Ciudad Pirita personas y Pokémon ayudaron en la difícil empresa yo misma estudié en la escuela de entrenadores ¿sabías? me parece que estudiar un poco te vendría bien para fortalecerte eso no es el gimnasio Shinks hola sé que es un poco repentino pero te apetecería estar en un grupo si formas parte de un grupo puedes competir o colaborar con sus miembros ¿te apetece entonces? es muy divertido si compartes tus récords en una sala local podrás entrar en los grupos de amigos que hayas conocido allí es mucho más divertido jugar en grupo porque habrá eventos que ocurrirán a la vez para todos cualquiera puede crear un grupo o unirse a uno ya creado espero que reclutes a muchos amigos y que todos os divirtáis un montón oiga que podrás ser genial y como quieres llamar a tu grupo pues será el grupo sobrado ahora dirá sobrado me parece un nombre genial el líder saladas tú ojalá vengan más miembros vale pues ya iremos viendo te puedes cambiar de grupo ahí a lo ruin pues es una pena vale me viste en la tele me viste me hicieron una entrevista jubileo la televisión divertida a ver el payaso que dice hola soy un payaso de la campaña del pokerreloj ahí va mi pregunta ¿pueden llevar objetos los Pokémon? claro vengo correcto correctísimo diría yo cada Pokémon puede llevar un objeto algunos objetos surten efecto cuando han sol llevarlos mientras que otros como las vallas los comerán los Pokémon cuando los necesites en medio del combate vale aquí tienes te has ganado un cupón para el pokerreloj venga cupón 3 voy a comer tengo hambre vale buen provecho hasta ahora metes el cupón 3 en el bolsillo de objetos clave vale hola ¿de dónde eres? así que de Pueblo Hoja Verde es un sitio bonito tranquilo y eso ciudad jubileo es mucho más grande puede que te pierdas y todo a ver esta es la tienda con este hemos hablado no vale yo tengo 6 Pokémon en el cinturón creo que son suficientes total como mucho puedes llevar 6 Pokémon contigo ya pero los demás los vas guardando al PC hola soy un payaso de la campaña del Pokerreloj ahí va mi pregunta los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganar puntos de experiencia a ver crecer no crecen porque evolucionan bingo correcto correctísimo diría yo los Pokémon se hacen más fuertes al vencer a otros Pokémon en combate algunos incluso se transforman y adoptan una fisonomía distinta lo que se conoce como evolución aquí tienes te has ganado un cupón para el Pokerreloj el cupón One metes el cupón uno en los bolsillos de objetos claves vamos a la tienda porque en la tienda no vamos a comprar nada que no necesitamos de momento pero a veces puedes hablar con la gente si también si se puede comprar mira hay sana balls hay sana balls mira tres mil cuidado compro 10 en 10 porque así te dan la honor si quieres capturar un Pokémon tienes que bajarle los puntos de salud si no las Pokémon no son muy eficaces necesito pociones si mi Pokémon se debilita se me nula la vista activo a él aquí no está el payaso tampoco también he entrado por eso el payaso creo que estará no pues no pensar que estará aquí a la derecha el edificio de jubileo se buscan inquilinos a ver que hay Pachi pasa Pachi Pikapi ¿no te parece genial mi Pokerreloj? es imprescindible un entrenador no es nadie sin un Pokerreloj sencillamente no eres nadie oh qué Pokémon tan adorable ten dale esta garra rápida has tenido una garra rápida pues con garra rápida si se la equipas lo que hace es que normalmente ataque el primero voy a ver el mapa que no lo había visto la ciudad más moderna y bulliciosa de la región de Sino jubileo TV la cadena televisión de Sino se encuentra aquí sus instalaciones ofrecen actividades de todo tipo aquí nos dice qué tipos de viviendas hay dentro de aquí una tienda Pokerreloj jubileo y el global wall no sé qué a ver pueblo arena y pueblo oja verde es un pequeño pueblo envuelto en el refrescante aroma de las hojas jóvenes parece el lugar ideal para comenzar una nueva aventura ostras que bien te viene la descripción aquí se encuentra tu casa así como la de tu mejor amigo mejor amigo hemos conocido ahora pueblo arenosa estuado al pie de la playa el aroma a salir uno del mar impregna cada rincón el laboratorio profesor Sarval es el edificio más emblemático allí realiza sus estudios sobre los Pokémon vale en los otros pueblos ya le vamos leyendo si vamos llegando sin prisa a ver qué más tenemos por aquí has comprado alguna Sanabol Sanabol en la tienda Pokémon es la que cura inmediatamente y totalmente el Pokémon que acabas de capturar así puedes sacarlo a combatir enseguida me pregunto qué propiedades terapéuticas contiene para surtir tal efecto bueno llevará un calmante me encanta hacer que mis Pokémon usen sus movimientos a veces cuando se hacen más fuertes aprenden a otros nuevos y las novedades le dan mucha vidilla a esto a ver si hay algún día que en los Pokémon estaría bien que le pusieran un quinto ataque bueno o sea a lo mejor cambiaría demasiado las cosas pero bueno así también sería más estrategia quizá a ver una cosita has participado en la campaña de Pokerlox ¿no? ¿verdad? pues deberías vale estoy en ello no me dejas ir ¿no? vale vale hasta que no consiga el reloj no me dejará y aquí imagina que igual que alegría vivir aquí oh me dejan marchar sospechoso sospechoso este si te lo hace se podrá pescar seguro vale pues el pedazo este ya lo hemos hecho ahí está el otro cuanto más tiempo pases con tus Pokémon más amigos os haréis sí lo que no he visto es la función todavía para sacarlo y que te vaya siguiendo supongo que nos dirán hola soy un payaso de la campaña de Pokerrelox ahí va mi pregunta ya sabes que hay distintos tipos de Pokémon hay también distintos tipos de movimientos claro bingo correcto correctísimo diría yo si el tipo del Pokémon coincide con el tipo del movimiento la efectividad del movimiento será de 1,5 multiplicado así no mucho mayor aquí tienes te has ganado un cupón para el Pokerrelox si tú usas un ataque de fuego con un Pokémon que es de tipo fuego el ataque se multiplicaba por 1,5 metes el cupón 2 en el bolsillo objetos claves si no ha cambiado nada eso sí ups por cierto este edificio es desde luego no voy a dejar de idear nuevas aplicaciones para el Pokerrelox mi Pokerrelox evoluciona igualito que mi Pokémon bienvenido a Pokerrelox sociedad anónima somos un negocio familiar así que no tenemos sucursales ni nada no que hicisteis bastante a ver creo que es la otra salida y aquí limonada podemos comprar limonada o agua fresca no nos deja mira los servidores he visto el mapa es el mapa pensaba que iba a hablar al idear las aplicaciones para el Pokerrelox intentamos pensar como entrenadores lo que más nos interesa es que los usuarios queden satisfechos vale estupendo Pachirisu Pachi Flippery Pokerrelox sociedad anónima o Pokerrelox GSA como prefieras o incluso por reloj a secas si me podrás pues sabes que yo soy el padre del presidente de Pokerrelox aquí donde me ves muy bien señor revistas sobre Pokémon nuestros amigos Pokémon todo sobre los Pokémon esos queridos Pokémon con revistas libros y colecciones y fotografías de Pokémon vale, a ver, aquí hay un papeleras está vacía son descripciones de las aplicaciones del Pokéreloj sobre cual quieres leer ah, supongo que hasta que no tengo el reloj estas papeleras parecen un poco las tuberías de Mario contaremos alguna con algo son descripciones de las aplicaciones del Pokéreloj otra vez, tengo que tener el reloj para saber qué nos quieren decir mi marido es el presidente empezamos en un pequeño taller en el que creaba lo que le gustaba y lo que producimos ahora hace feliz a todo el mundo, imagínate ¿tienes un Pokéreloj? pues hay dos modelos cada uno de un color, no sé cuál elegir seguro que es uno rojo y otro azul hay personas de todo tipo creando aplicaciones para el Pokéreloj te sorprendería saber dónde se pueden encontrar algunas en los peces de esta planta encontrarás información sobre ellas ¿en serio? papeleras vacía otra papeleras vacía sobre ninguna que no hay todavía, ¿no? ¿paquete de Amazon? bueno, pues vamos a que nos dé el reloj oiga ya he encontrado los payasos denme el reloj pero un poco más y no veo que es un tío me parece una maceta esto está bien, deja que te cuente tus cupones no, que cuente tus cupones y lo haré con este Pokéreloj son tres, tampoco hace falta bravo, ole y ole a cambio de los cupones te hago entrega de un Pokéreloj has recibido un Pokéreloj vamos como he vivido hasta ahora sin él si quieres puedes instalarle las aplicaciones para hacerlo más versátil pulsa el botón R para acceder al Pokéreloj y curiosela a gusto mira, uno rojo y otro azul ojo que tiene juegos ah, no, no pulsa el botón R para acceder al Pokéreloj y toca la pantalla para usar las distintas funciones mantén pulsa el botón R para cerrar vale, hasta luego y venga mira, el Pokéreloj vale el Pokéreloj que tiene un botón ojo en serio tienes calculadora y por qué ha puesto la calculadora mira, mira error no sé supongo que será táctil ¿no? 4483 no sé qué es no serían los pasos la hora de ahora vale para ver el equipo y el Pikachu si son los pasos si ah mira esto vendrá bien para para cuando tengamos un huevo pues estupendo tenemos reloj ahora perdonadme pero tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque ahora está aquí presente soy el presidente del Pokéreloj lo sé me lo has dado estoy trabajando en una nueva aplicación para el Pokéreloj pero aún no está lista lo estará cuando consigas una medalla de gimnasio vale mira vamos a ver ups no había PC no aquí no hay mis servidores voy a ver esta descripciones de las aplicaciones sobre cualquiera el equipo puedes ver el estado actual de los Pokémon incluyendo sus puntos de salud toca el Pokémon para escuchar sus gritos vale ya está sobre eso y cada ordenador te tiene que explicar una cosa diferente que pues lo habéis matado un poco calculadora indicador de amistad la calculadora puede realizar operaciones de hasta 10 dígitos que sirven para responder a preguntas matemáticas que puedan surgirte no sé por qué he puesto una calculadora en Pokémon a lo mejor para calcular ataques y tal en el indicador de amistad puedes ver el nivel de amistad de tus Pokémon toca la pantalla de los Pokémon a los que les gustes se acercarán no acabo de entender eso indicador de amistad supongo que es cuando tengas al Pokémon fuera que todavía no no lo he podido sacar datos, marcular objeto, salir 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 es salir del sitio no de la Pokémon cuidado el red digital indica la hora actual cuando quieres con tus amigos vale ahora sí que puedo ir a dormir tranquilo y este PC no lo hemos abierto antes el podómetro cuenta automáticamente los pasos que das toca el botón para reiniciar el control pues nada ya veis que funciones tiene el reloj con este chico no sé si hemos hablado o al entrar tampoco cuanto más tiempo más amigos os haréis cuanto más tiempo pases a ver que hay aquí uy el policía en la ruta 218 hay un sitio estupendo para pescar que casi nadie conoce dame una caña ajá si es que una caña vieja es de lo mejorcito que hay tengo o no tengo razón dile que sí ajá pensamos lo mismo pues toma esta caña vieja metes la caña vieja en el bolsillo de objetos clave intenta pescar siempre que puedas cada vez que veas un poco de agua por cierto necesitas instrucciones para la caña vamos a poner que sí para así verlo pero entiendo que ahora que haga el clic es darle al botón mira es muy fácil primero te colocas mirando al agua y luego usas la caña después concentración y cuando salga una exclamación sabrás que algo ha picado y tendrás que tirar de la caña pero me parece que solo era con texto quiero me parece que 2.18 por cierto ya rápida no sé si ponerse la chimchar tampoco es un 1 para que si puedan todos caña vieja favoritos pero yo quiero asignar esos botón más para usar parece que no pican vale yo le di al botón no sé si había que darle pero que no sea porque no lo haya dado mágica es el mágica bien 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 salpicadura y no pasó nada pero no ha tenido ningún efecto vamos a tirar una pokeball el reflejo del agua dicen que es el pokémon más débil del mundo no se sabe cómo ha logrado sobrevivir no le ponemos mote hay una cosa de mágica que no saben todos pero nosotros sí por cierto vamos a ver a este mágica datos es de naturaleza tímida vale come de todo es un pez o sea que como tímido vale es estándar no tiene punto fuerte ni punto débil me parece bien salpicadura en principio si no ha cambiado nada nivel 15 aprenderá el placar tiene un window pero he hablado con window o con la chica tenía una cita con mi novio en la ruta 218 pero ni rastro de él me habrá dado plantón pues va a ser que sí chica voy a intentar pescar a ver si sale saldrá otro mágica estoy seguro no hay nada no pesca parece que no pican hay pescadores al otro lado de la orilla el nombre ha picado un pokémon apostaría que es otro mágica sería muy raro es una hembra además pero este era fuerte ¿qué nivel le he pillado yo el mío? este es a nivel 10 ah vale el mío es nivel 5 voy a empezar a pescar otro pero con una caña vieja difícil que te salga Goldeen o cualquier cosa yo no sé si Goldeen estará aquí no he diminuido mucho la Pokédex de esta región parece que no pica venga el último a ver no puede ser que no pica pica maldita sea pica que va ahora sí ha picado uno será un mágica como no otra hembra tiene bigotes blancos parece que el normal los tiene rojos bueno normal perdón el macho salpica dura y no pasa nada no tiene ningún efecto pues por lo que voy a ponerla 5 7 6 6 y la 6 8 6 que volador para los pokémon de tipo lucha o los de tipo planta nada vamos el destino nos marca pirita pues vamos a ciudad pirita que es donde había el primer gym ahora me llama un poco la atención Ruta 204, pero será otro mágico caña vieja, caña vieja me extraña que pique otra cosa vamos dale hombre ya estoy con las pilas no pica madre mía este es un objeto ahí arriba un antiparalizador ya que estoy pues no será otro mágico pero y si no y si no este es ves tiene los bigotes dorados el macho quiero mágico el carb shiny es dorado que luego se transforma en el gelador rojo pues no, ahora ya ahora ya no ha surgido ningún efecto bueno vamos pero la hierba no ha salido nada a ver si sale algo guay si siempre salta este si siempre salta este si siempre salta este si pido fuso placaje, aguanta bien el tipo, nivel 6 este a buenas horas lo usas amigo ha aumentado mucho, pero como lo dañazo ya no matas nivel 6 Magical, hasta el 20 bueno vamos a avanzar, vamos a la siguiente región vamos a conocer al líder del gimnasio, o que no saben de él al menos y cortaré el vídeo ya pronto porque tengo una cena y me tengo que ir tengo las 7 y media de la tarde, entre que me voy y llego curamos no me gusta nada el equipo que llevo nada a ver, ahora me dejará pasar, no me dice nada, puta 203 cuidado combate contra el compañero rival, eh Jordi dime que has mejorado un montón yo, que cosas preguntas, pues claro que he mejorado venga vamos a echar un combate yo tengo 4 Pokémon pero el último es inútil, porque si me acabo quedando con él, me servirá para revivir a otro lo que pasa que revivir no tengo ninguno pero el ataque salpicadura no va a hacer nada que voy a cenar, pues creo que de segundo creo que pedí pato, voy afuera a cenar no te confies con él, esto acaba de empezar bueno, a dañarse tengo una cena con unos compañeros de trabajo ex compañeros de trabajo el trainer Israel va a sacar a Piproop, ¿quieres cambiar de Pokémon? no vamos voy a atacar con arañazo, porque Piproop, como es de agua, al principio el fuego, le va a dañar menos, ¿no? a ver, pasa uso destructor, creo que no tendrá ataques de agua todavía, esperamos lo tenemos, lo tenemos disfruta gracias ¿qué me ha hecho? ¿me ha bajado? ataque ojo, ¿qué preparas? mi Pokémon no está muy bien de salud va a ser un combate que rápido ha de lado va a ser un combate muy reñido, entiendo a ver, aunque haya bajado el ataque vale, dale vas a bajar más el ataque vale, bájalo venga, que tenemos un crítico ahora ¡pumba! mi enemigo se ha debilitado ahí está, pingüino nivel 12 quiere aprender puño incremento quiere sustituir uno de sus movimientos bueno, vamos a sustituirlo, o al menos ver el puño incremento vale, este es de lucha y veis como es ataque ataque físico no es un especial como asco si es ataque de lucha además así que los ataques los Pokémon normales van a pillar vamos a quitar malicioso también bajar la defensa porque luego le dañas bastante pero la mofa bueno, tiene un factor más estratégico vamos a borrar malicioso 1, 2 y ¡puf! Chimichar ha olvidado cómo utilizar malicioso y ha prendido puño incremento venga entrenador Israel ha perdido eh, ¿qué ha pasado? ¿he perdido? ¿has ganado por...? bueno, eso no lo dice es lo que nos dice ¿he perdido? ¿cómo es posible? pues sabes que te digo que esta es la última vez que pierdo porque yo voy a ser el entrenador más fuerte del mundo ya verás y tengo que empezar por ir al gimnasio Pokémon de que da pirita voy a llegar a tope hasta luego mucha suerte, chicos tenemos más entrenadores por aquí pues nada hemos luchado contra el rival y como tengo que ir vamos a dejarlo aquí el próximo vídeo y el próximo directo porque cierro aquí el directo vamos a guardar mientras tanto la partida iremos a la siguiente ciudad no sé si voy a reiniciar lo que hemos hecho hasta ahora pero bueno, intentaré bueno, no pasaré de aquí a lo mejor subo de nivel algún Pokémon o algo pero vamos a ir haciendo los directos en la modo de historia lo iremos emitiendo así que nada muchas gracias por estar por aquí nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias Carla como siempre y como siempre el vídeo en las redes sociales en YouTube tendréis ahí todas las descripciones así que nada hasta luego buenas noches vamos a ver vamos a ver Gracias.